Hace buena noche, nos salvemos por ahí Hace buena noche, nos vamos a divertir Esto es peligroso, esto se puede heredar Esto es peligroso, no lograrás escapar Hoy hay lucha llena, lo cual borraron mi piel Es el maldito raro, no está volviendo a cantar Hace buena noche, nos salvemos por ahí Hace buena noche, nos vamos a divertir Esto es peligroso, esto se puede heredar Esto es peligroso, no lograrás escapar Hoy hay lucha llena, lo cual borraron mi piel Es el maldito pelo, lo está volviendo a cantar Hace buena noche, nos salvemos por ahí 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 Gracias por ver el video.